En el cumplimiento de su rol institucional y legal en virtud de la ley 3-19, ha procedido a someter de manera inmediata a estos letrados, dos de los cuales ya tienen seis procesos pendientes en la institución con graves acusaciones de faltas éticas y donde se mencionan hechos similares. Miguel Serum, presidente del gremio, advirtió que el Colegio de Abogados, como ente fiscalizador del ejercicio de la abogacía, no tolerará inconductas, llantajes, extorsiones, mucho menos que personas amparadas en la Sagrada Toga se presten a la tarea de difamar y afectar a jueces y funcionarios judiciales.